Música Esta estrategia pionera en el país que se implementa en la sede de Eduardo Uribe Botero de Rionegro pretende integrar varios aspectos en la formación de los niños de transición. De proyecto pedagógico, de currículo, de recursos didácticos, de lúdica, de recreación convergen en las aulas de clase, ahí se me escapaba hablar también de la música convergen en las aulas para estimular y garantizar el desarrollo pleno de nuestros niños y niñas. La ministra igualmente participó en el acto simbólico de inicio de obra de uno de los siete colegios donde se invertirán 28 mil millones de pesos en ampliación y modernización de sus infraestructuras físicas. Esto hace parte de unas inversiones muy importantes que estamos haciendo en el departamento de Antioquia por casi 320 mil millones de pesos. Ahí estamos incluyendo los aportes de la gobernación, pero también de otros municipios como Bello, Itagüí, muchos que se han sumado. El municipio de Rionegro atendió a la convocatoria del Ministerio para la Infraestructura Educativa y por tal razón se dio este resultado. Por cada peso que pusiera el municipio, ellos dan 2.5, o así como nosotros cazamos 10 mil millones de pesos. En total en Antioquia se intervendrán 55 instituciones educativas con las que se espera beneficiar a 61 mil 800 estudiantes.